¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? La verdad, increíble El tráiler más visto de la historia en 24 horas con 230 millones de visualizaciones Solo se puede aplaudir y estar contento de esto ¿Por qué? Porque esto es genial para el género de superhéroes A más éxito tenga una película más películas se harán Y tienes que alegrarte porque este triunfo no es de Avengers Infinity War solo Ni siquiera es de Marvel Se tiene que ver como un triunfo del género Esto somos todos diciendo que queremos más películas de superhéroes De las compañías que sean Pero claro también es cierto que ¿Por qué no? ¿Sabes que cuando me pica el ojo o la nariz me estoy emocionando? Soy así de niño chico a veces Esto se debe al duro trabajo de Marvel Marvel Studios Es cierto que no siempre nos ha gustado todas sus decisiones o es casi imposible que nos gusten todas sus películas Ha habido películas muy controversiales como Iron Man 3 Thor el mundo oscuro o la propia Thor Ragnarok que a mí particularmente ya sabéis que tanto humor no me ganó Pero al César o con el César en conjunto han creado un universo cinematográfico estable Consecuente Cierto es que tiene cierto aspecto de como una balsa de aceite ¿No? Pero ese es el truco Que aunque haya una película mala que haga que toda la balsa se mueva Paulotinamente vuelve a su cauce Y el futuro lo que se ve es increíble Black Panther Tengo un hype apoteósico Pero es que el trailer de Infinity War nos dejó supongo que a la mayoría entre los que me incluyo con la boca abierta Un hype tremendo Una felicidad que no os podéis llevar una idea Para la gente que no entienda este dato Por ejemplo si vais al al canal oficial de Marvel Entertainment veréis que solo entre comillas tiene 50 millones de visita entre comillas Esto se debe a la suma de todos los canales oficiales de los que dispone Marvel Entertainment ya sea veros canales de YouTube sitios asociados Twitter Facebook etc en conjunto ¿vale? Pero si es que si nos pusiéramos a sumar todas las visitas de las video raciones de los youtubers entre los que me incluyo youtubers de todos los países que le han hecho no me puedo llegar a imaginar las cifras que pueden haber alcanzado este trailer En este canal solo en este canal fueron casi 300.000 visitas y soy un canal o somos un canal pequeño Esto es un triunfo de Marvel es un triunfo del género es un golpe sobre la mesa a la industria de que estamos aquí y estamos aquí para quedarnos No somos una moda pasajera No somos algo que va a llegar y la gente se cansará de ello No Marvel lleva 10 años y antes de Marvel hubieron otros precursores Los precursores Esta nueva ola viene de los X-Men de Fox Sí y hay que rendir tributo a los antiguos al Superman de Richard Donner Van Martin Barton Sí vale Pero esta nueva ola viene de X-Men de Fox Pero en concreto Marvel lo está elevando a la categoría de fenómeno sociocultural mundial y eso es algo increíble Esto amigos yo no lo veo una moda Yo sé que obviamente habrá algún día que esto se acabe pero es que ya llevamos con Marvel 10 años reventando taquillas y esto cada vez parece que va más Este trailer es una prueba de que al público le interesa Yo no sé cuántas taquillas va a hacer esta película pero si me preguntas ahora quizás por el hype y los datos que estamos manejando yo creo que sobrepasará la maravillosa y mítica cifra de los 2.000 millones de dólares Y aunque dudes porque dices oye Garudet yo no me creo tanto pero en tu interior interior perdón sabes que podría llegar que podría conseguir esa meta que parece que solo puede llegar Avatar Star Wars y poco más ¿verdad? Y sería un triunfo para el que lo digo y lo diré mil veces no solo para Marvel para toda la industria para las películas para los cómics para los videojuegos sobre superhéroes para todo Y eso es algo tremendamente bonito maravilloso épico y alucinante Yo sé que es algo que se suele decir pero de verdad no podéis haceros una idea de la suerte que tenemos de estar viviendo esta era de los superhéroes este renacer este renacer a lo grande y es algo que de mi corazón os lo juro que estoy muy agradecido de vivirlo para con vosotros de verdad o sea con vosotros aquí con los comentarios con los directos es que es la hostia es que es la hostia tío es que es la hostia yo solo puedo decir gracias gracias Marvel gracias a los superhéroes gracias a los cómics pero sobre todo gracias a vosotros de verdad y bueno como siempre se suele decir aquí en Youtube dejadme en la caja de comentar lo que pensáis de esto pero sobre todo lo que sentís tanto por Avengers y Infinity War pero sobre todo lo que os hace sentir este récord estar viviendo esto yo de verdad me mentalizo sinceramente yo siento orgullo orgullo porque cuando yo era pequeño el tema de los cómics era algo malo era algo casi para delincuentes tenías que esconderlo yo yo lo he dicho varias veces mi madre solo me compraba un cómic cuando me llevaba al dentista o al médico yo tenía que ahorrar para comprarme algún cómic en España se llamaban TVOs ¿vale? en algunos sitios historietas y cuando de verdad empecé a comprarlos con asiduidad o sea intentar seguir las colecciones Marvel las de DC una continuidad ¿verdad? coleccionaba varias series varios títulos tenía que escondérselos a mi madre porque mi madre no era mala mi madre desde su punto de vista era buena creía que los cómics eran algo malo algo que me podía absorber la cabeza o que cuando menos era un despilfarro de dinero yo con la edad yo he llegado a comprenderla cuando era pequeño me daba mucha rabia que me que me encontraba los cómics y me los tiraba a la basura claro cuando eres un adulto empiezas a comprender ¿no? quizás ahora me lo hace algún hijo o alguien a mi cargo no lo haría de la misma manera pero en aquellos tiempos viendo cómo era la sociedad yo he perdonado hace muchos años a mi madre pero me daba rabia mucha rabia porque era dinero conseguido ahorrando vendiendo cosas ¿no? yo era muy era una anécdota yo cuando era pequeño era muy de comprar videojuegos de la Sega Genesis aquí se llamaba Sega Mega Drive y era Super Nintendo y los compraba en los videoclubs baratos y los revendía luego a chicos en la escuela o por anuncios en los periódicos solo hacía yo con nueve años y tenía un negocio bastante lucrativo para la época montado con la compra con la compra venta de videojuegos ¿no? y ese dinero la gran mayoría lo invertía en dos cosas bueno en tres ¿vale? en seguir invirtiendo comprando videojuegos de segunda mano para vender los más caros ¿vale? cogía a lo mejor dos o tres títulos viejos y lo cambiaba con un poco de dinero por un título nuevo en los videoclubs que eso se hacía aquí y algún niño con dinero se lo vendía ese nuevo título un poco rebajado a lo mejor hablo de pesetas ¿vale? a lo mejor compraba un juego antiguo por dos mil pesetas otro por tres mil iba a un videoclub y la novedad dando esos dos videojuegos viejos y tres mil pesetas a lo mejor me la daban eso se funciona así ¿vale? ¿qué pasaba? gastaba dos mil tres mil y ganaba tres mil ya eran ocho mil pesetas ¿vale? era lo que lo que me costaba ese juego pero ese juego quizás nuevo en la tienda costaba doce mil y yo lo vendía a niños del barrio con algo con más suerte en la vida de padres con más dinero se lo vendía por diez mil entonces ganaba dos mil pesetas y recuperaba el dinero invertido en los videojuegos ¿vale? yo manejaba bastante dinero cuando era pequeño si lo pienso pues gran parte de ese dinero lo invertía en dos cosas dije tres porque era para seguir comprando videojuegos ¿vale? pero para mí odio en dos cosas primero en los recreativos jugando a videojuegos de lucha sobre todo a Street Fighter pero más todavía a los juegos de SNK Fatal Fury Arrow Fighting y cuando llegó King of Fighter fue la explosión y lo bonito es que el resto del dinero lo invertía en cómics la sensación de ir con mis amigos o incluso solo de cacería de a un kiosco a una tienda de recorrerme toda la ciudad buscando ese nuevo número ese nuevo tal eso era algo muy bonito sí compartirlo y todo eso nos me ha llevado a tener cierta perspectiva ¿no? y ahora ver en el cine a los héroes con los que yo he crecido que tantas horas de apoyo me han dado y que tanto he luchado para conseguir leerlos cuando era pequeño ver el reconocimiento mundial que tienen sobre todo gracias a este último trailer es algo muy bonito tío no sé tío hay cosas que uno solo puede entender si las ha vivido tío y yo sé que muchos de vosotros tenéis cierta edad y me comprendéis gente y llega un momento que te da igual que sea de Marvel que sea de Warner que sea de que sea lo importante es que estén ahí arriba tío y que hagan feliz ya no solo a los de nuestra quinta ¿verdad? sino ver la ilusión con la que van los niños a ver las películas de superhéroes es algo precioso y por eso digo que tenemos mucha suerte de vivir lo que estamos viviendo así que hostia con la tontería bueno que soy muy sentimental a veces ¿vale? que nada que eso que esto en gran medida lo ha conseguido Marvel así que bravo Marvel pero sobre todo gracias y gracias a vosotros amigos de verdad desde el corazón gracias y muy orgulloso de vivir todo esto ¿y tú? ¿no?